Hola queridos amigos, aquí estamos en las bodegas Williams en Humbert, en Jerez de la Frontera y bueno, estoy aquí con mi amigo Antonio que nos acaba de hacer una visita de esta bodega maravillosa que no conocía, fíjate que he venido muchos años a Jerez, pero no conocía esta bodega que es inmensa de hecho Antonio me acaba de confesar que es una de las bodegas más grandes de Europa, la segunda o tercera, ¿verdad? Así que estamos aquí justamente en una parte de la bodega, que es la sala de las añadas cuéntales un poquito de la sala de las añadas en breve para que sepan Aquí disponemos de la colección más antigua y más completa de añadas de vino de Jerez actualmente añadas desde el año 1920, todo tipo de vino, montellados, olorosos para cortados y bueno, es la sala más emblemática que tenemos aquí en la bodega La verdad que nos has hecho una visita espectacular, con unas explicaciones muy al punto y maravillosas la verdad que me encanta y además hemos probado varios de los caldos de la casa, ¿no? En este caso, uno nuevo que acaba de salir del mercado, que es un fino especial que se llama Finolis para aquellos que no se quieren introducir en el mundo del vino de esta zona que es único en el mundo la manera en que digamos que se procesa, no hay añadas como otros vinos es un tema de, se llama solera Este vino concreto no origen este sistema, es clásico de Jerez, sino que es un vino de Jerez pero de añada, ¿no? Así que miren, y aquí tenemos un amontillado, ¿ok? que es un vino todavía con un poco de más cuerpo, oxidación, en fin les podría hablar eternamente porque hay unos vinos espectaculares pero lo mejor es venir a Jerez, ¿ok? a venir a experimentarlo en persona y a conocer el mundo del vino que es maravilloso y sobre todo de esta zona que es única en el mundo esta bodega es la catedral, es una catedral, es inmensa y una maravilla así que desde aquí les mando un besito muy grande y les invito a que vengan a esta tierra mágica que es Jerez de las Fronteras en España Gracias Antonio Gracias a vosotros, un placer Besitos